No nos están atendiendo y bueno, y venimos hace mucho ya tratando de buscar un trabajo, por eso estamos acá, por trabajo. Nos quisieron dar subsidios, bolsones, y no, y la gente no quiere porque queremos trabajar. ¿Quién les quiso dar subsidios o ayudas? Hugo Silva, el señor Hugo Silva. Y estuvimos con Dayana Chipiletti también y no tenemos nada. No nos dieron una solución, la única solución que nos iban a dar supuestamente, bueno, que tuvimos una reunión con Adatela y el señor Hugo Silva, que iban a gestionar para que podamos hablar con alguien acá. En esta semana nos había dicho y estamos en la nada porque ahora vinimos y... Pero estas personas que usted me nombra son funcionarios de la municipalidad de la capital. De la municipalidad. Ustedes están en casa de gobierno, son órganos diferentes. Claro, pero el señor Hugo Silva nos dijo que acá estaban bajando planes porque supuestamente en la municipalidad no había nada para podernos ayudar más que lo que ya le comenté de subsidios y bolsones. ¿Cuáles son las personas o familias que están necesitando esta ayuda? ¿Cómo son? ¿Cuántas son las familias que están necesitando? Y en total somos 21. 21 somos, ¿no? 21. Y hay más que no pudieron venir justamente por los niños, porque no pueden dejar los hijos solos, porque están aislados. ¿Se les ofreció el subsidio? ¿Le dijeron de cuánto iba a ser? No, eso no nos dijeron. No, directamente dijimos que no, que queremos trabajar, porque un subsidio acaba que te dan mil pesos, dos mil pesos, y durante el día uno gasta mil pesos en la comida. Y no te alcanza, no te alcanza, queremos trabajar. Es lo único que... ¿Fueron a la municipalidad a buscar algún tipo de respuesta? Sí, fuimos a la municipalidad, nos ofrecían cooperativas que nosotros teníamos que gestionar, y... Claro, buscar eso, hacer un papeleo que iba a tardar de seis a un año, y estamos buscando hace tres meses que no tienen convuelta, y eso no nos conviene, sinceramente no nos conviene, porque es todo un tema y un papeleo, una burocracia que... Si uno no tiene conocido la municipalidad, no te dan pelota, es así, lamentablemente, no te dan bolilla. Por eso llegamos a este punto, para que ellos nos escuchen.